17.18 en la república argentina vamos a muchos mensajitos de los oyentes que nos cuentan delatorio, todavía no leí nada así que no sé lo que nos cuentan por eso directamente vamos a ver lo que nos cuenta lo que nos dice Carlitos en el 11, otra vez me lo cambiaron de lugar ¿por qué lo ponen allá? si yo trabajo acá o eso, lo llevan lejos para que uno vea, sacalo y eso que ayer me ocupé del tema 11.64.04.101.5 es el teléfono y ya mismo empezamos con los mensajes Carlitos, negra, los mejores velorios son los del campo, una vez murió una tía de mi viejo, me acuerdo que a la nochecita empezaron con el asado, y parecía una fiesta, todos salieron del comedor donde estaba el muerto, y todos comían en el patio, cerca de la medianoche, empezó a correr la grapa se armó un fiestón, el mejor velorio que pasé, los escucho siempre desde Oslo Oslo, Oslo Oslo, Oslo, Oslo hola, Oslo, Oslo hola, negra y chicos, en mi caso cuando falleció mi mamá está clavando con respeto estoy hablando luego de cambiármelo de lugar tiren parejo está bien, hay que poder ver los teléfonos y las redes sociales es impreciso no, no tapa la luz de aire desde acá ah, que tapa la luz de aire que tapa la luz de aire oh, hay choque de interés choque de interés choque de interés me lo van a poner a sacar me lo van a poner a su amigo que no le hagan lo hiciste para entrar ahí perdóname hola, negra y chicos en mi caso cuando falleció mi mamá nos hicimos, no hicimos servicio porque ella no quería velatorio menos mal porque el servicio despedida de una hora en diciembre del 2015 ah, el servicio despedida que dijimos que no nos oíta es una hora es una hora sola con crematorio incluido en el 2015 nos salía 10 lucas oh hace más de dos años y además no querían darnos un auto miserable de acompañamiento fue en la news obvio que no se lo recomiendo a nadie soy Susana de Avellaneda bien a ver que tenemos por ahí hola negra hermosa ¿cómo estás? muy buenas tardes César te habla negra gracias César vos sabés que yo no no trabajo en un cementerio pero tengo una conexión muy muy fuerte con el cementerio yo debuté sexualmente en un cementerio y contrariamente a lo que la lógica indica el amigo estaba bien vivo nada de muerto recuerdo hermoso hermoso cementerio de Olavarría bueno negra un beso grande para vos y para todos sos una genia ay da bravo viejo negra en el velatorio de mi suegra hace 3 años nos salió 20 lucitas un poco caro y encima el servicio de lunch una mierda gatijamos velatorio cremación y de nuestro bolsillo salió a comprar algo para tomar y comer porque no nos dieron ni un café solo mate cocido podes creer dice Ale de Quilmes mi amor buenas tardes a la negra hermosa y todos de la mesa son así las cruces porque se las roban claro es lo que yo estaba diciendo de la tristeza que da que no no puedas poner una cruz porque te la te la chorean yo se la hice a mi mamá dos veces y las dos veces desapareció uno de bronce y el segundo de metal en el cementerio de flores están todos así no en el cementerio de flores si Chacarita estaba así yo que tengo mi familia estaba toda en el cementerio de flores porque nos correspondía ese cementerio pero es de duro el de flores es de vino que de metal es el de flores me imagino que en el de flores debe estar mucho peor hola negra en mi familia no somos partidarios del cementerio casi todos estamos de acuerdo en la cremación mi abuela está en el rosedal yo quiero ir a la cancha de river Mel de veraza estás muy roste muy roste si si muy roste cuando falleció mi papá vamos al velorio el señor de la casa fúnebre nos acompaña a la sala yo lo miro y le digo que ese no era el finado se habían confundido de muerto el pobre hombre no sabía donde meterse yo empecé a reírme y el tipo se moría de vergüenza besos negra y judío es locos a las cosas hay que buscarle el lado positivo con mi familia tenemos un velorio cada 6 meses más o menos ya con la casa velatoria nos conocemos y nos hace precio nos permite pagar en cuotas el próximo tiene un 25% de la cuenta y cosas así que triste pero ayuda a los que seguimos en juegos dice Lucas de San Justo hola mesa cuando se murió mi abuelo tenía de todo sándwich de miga servicio de café con mucama un lujo hasta el cortejo de autos era un mercedes-ben dice topísimo fue en el 96 ahora ni en pedo al asador dice Nelson de Merlo hola 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 pasábamos pasábamos por el cementerio de Lanús donde estaba la nona era terrible pero nos llevaban con total naturalidad claro totalmente nuestros padres era así era parte de vamos a ir vamos a ir después a lo de Sara me decía mi abuela vamos a ir a comprar una factura a la tarde pero ahora vamos a hacer un cementerio era una salida al cementerio mientras mi mamá ponía flores frescas y le daba un beso a la foto de la nona mis hermanos y yo caminábamos por los caminitos mirando las tumbas obvio la peor parte era cuando mi mamá iba a la parte de los nichos y abría esa puerta y se veía todo el encaje blanco pero eso era cuando tenían bobe esos no es nicho es bobe pero había unos nichos que tenían una puertita de vidrio que yo veía si es verdad pero es de verdad es nicho pero son muy antiguas esas puertas las puertitas de vidrio con todos adornitos es muy lindo en los pueblos porque eran ranchos el cementerio de ranchos hay una parte antigua que te mordes se ven los cajones no está tampoco súper bien cuidado pero hay cosas reliquias lo que eran las las cruces que se hacían todas en hierro una cosa tremendo tremendo bueno pero lo que vos decís son nichos antiguos que son como todo bronce alrededor el vidrio que se ve el cajón y adelante ponían adornitos cositas del difunto y todo eso claro que lindo que agradable digo la peor parte era cuando mi mamá iba a la parte de lonchitos abría esa puerta y se veía todo el encaje blanco por ese motivo hoy no puedo ver encaje blanco ni en las colitas del pelo la parte más impresionante eran las tumbas con juguetes eso era tremendo porque uno de chico piensa que es inmortal obviamente y cuando te encontrás con que un nene se murió una criatura se murió y ves es mor es tremendo es tremendo es desgarrador porque aparte le dejan su juguete bueno no vamos a entrar ahí porque no salimos más negra y equipo cuando murió el marido de mi abuela tuvimos que pagar todo ya que él no tenía hijos ni familia tuvimos que sacar un préstamo para costear los gastos de la casa velatoria que obviamente todavía estamos pagando no una cagada en el velatorio éramos mi abuela mis viejos y mis hermanos y en simultáneo estaban velando a un gitano en otra sala un montón de gente pero hay que llamarlos ahí y nosotros éramos cinco gatos locos y nadie más para que te hagan este dale mi amor seguí en show yo hola chicos y chicas lindas yo me estaba acordando de mi debut sexual en la isla Maciel ¿por qué? por eso me colé en la isla Maciel debía tener 13 años y cortinita de por medio estaban velando al lado era muy difícil mi debut mucha presión cortina de por medio el cajón pero bueno hola sí no no fue así hola chicos y chicas lindas yo me acuerdo que antes a los veloyos iba llorando en el cortejo fúnebre que va del salón velatorio al cementerio pero al último entierro que fui en vez de ir llorando por la pérdida de mi abuelo íbamos cagándonos de la risa llorábamos tanto tanto que de reírnos con todos mis tíos primos hermanos no podíamos ponernos serios por la situación ay Dios hola bichitos de luz y mi amado Borgon yo tenía a mi papá que trabajaba en un cementerio y para mí era una plaza donde jugaba carreras de bici a las escondidas ahora lo perdí hace 10 meses a mi papá y solo fui una vez al cementerio pero pensando que ese lugar era donde pertenecía mi papá porque no siento que él esté ahí fui a hablar con sus compañeros y ver dónde estaría su cuerpito muy duro soy Gisela de Merlo y mi papi el amado Dionisio Galeano qué lindo nombre qué lindo pero Dionisio está en cualquier lado no solamente está en el cielo no está en el lugar físico del cementerio por eso la gente no va más al cementerio Negra mi mamá fue fanática de Sandro ella falleció hace dos años y está en el mismo cementerio que Sandro a 20 metros de su tumba saludos dice José Luis otra vez me sigue hasta acá diciendo Sandro qué pesada y esta mi nena qué talena qué hace acá al lado mío hola misa buenas tardes sobre el tema tengo un compañero un camarada del Servicio Militar que hace visitas guiadas al cementerio de la Recoleta muy bueno la verdad Daniel se llama un abrazo muy grande mi nombre también es Daniel qué tiene que ver lo que estamos hablando de verdad te lo pregunto pensalo qué tiene que ver mi camarada planteo una salida y hubiera bajado el teléfono un besito mi amor hola negra hola mesa mi bisabuela y mi tío fallecieron con un mes en medio mi bisabuela siempre fue lo mejor de mi vida pero yo decidí solo estar en la puerta del velatorio no entré tampoco fui al entierro de mi tío directamente no fui no me gusta a esta gente me mata esta gente no me gusta 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 no a mí me encanta no sabes es una de las cosas que más me gusta no me gusta ver enfermos entramos claro a mí también me encanta yo a los hospitales no te entro porque quedo mal aspectado me da mal importa lo que te gusta lo que no te gusta lo que hay que hacer qué te pasa chau picho no no me gusta no no a mí tampoco yo no nací para ver esto no 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 yo no estoy hecha yo no estoy hecha yo no puedo ver esto me quiero quedar con la imagen del bien no claro boludo pero tengo que ocuparme yo si no hola 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 negra y mesa tienen razón sale carísimo morirse yo perdí a mi hermano hace un año y voy seguido al cementerio el sábado fui y están bastante abandonados los cementerios no sé cómo están silvia de lanús silvia un besito pero además la base de la industria me parece de esta industria es esto que vos mencionabas antes de la confusión y ese momento de dolor donde si vos estás festejando un cumpleaños y decís no este este gasto no lo hago en el próximo acá acá es todo hoy por eso cuando se muere una persona por unas horas o por unos días hablas en presente entonces hay en ese gesto como una especie de último regalo qué le vamos a dar a papá ven con el cajón entonces no lógico aquí el cajón claro entonces viene el señor si vean el de Pami no me molesta la porquería de Pami que cuando se pone ahí ya se rompe quiere ver el de Pami dice pero usted lo quiere ver de verdad te dice si si quiero meterlo adentro pero usted está seguro si me quiero meter adentro de Pami se descorre el imaginario telón y es una de repente dice ni una manzana puede descansar en este cajón entonces la pone va a querer va a querer que sonría va a querer todo no quiero nada no quiero que lo pinten no quiero que lo arreglen no quiero que le pongan jabón no quiero que le pongan nada si te la van poniendo y los cajones con parlantes buenísimos para que vas escuchando música para que lo escuchen a mí en la radio toda la vida en los cementerios privados parque cuando se compra la parcela es a perpetuidad después se paga un abono de mantenimiento que es el servicio del parque que en algunos casos se puede pagar hacer un pago para la eternidad después cada vez que vas a introducir un finado ahí pagas el servicio de abrirlo y escribir en la lápida en algunos casos hay hasta 5 se pueden poner yo me te digo 5 no, igual es carísimo yo me no voy a contar la historia porque no corresponde pero alguien compró y vos ya sabés de que estoy hablando dame el precio ¿cuánto sale en un jardín de parque? se lo tuvo que meter en el culo dijimos bueno para vos le dijimos pues puede ser muerto por otro lado pero había comprado y en ese momento le salió 25 mil dólares un lugar departamento de pozo pero preferible comprarlo para un vivo compraron de pozo y ya estás muerto ¿para qué querés? 25 mil dólares bueno de última me lo guardo para mi hijo pobre hombre pero bueno tenemos algo más vos tenés algo más un mes hola negrita hermosa hola mesa tienen razón yo trabajo en la paternal a media cuadra de avenida San Martín y en el verano había un olor a muerto que es más jodíamos con nuestro compañero y le decíamos que era olor a al bichito de la paternal pero tiene razón no lo cito qué feo no me mandan un mensaje dice que lo que te dan en los cementerios privados de cremación es ceniza simbólica no es la del que murió ¿y para qué pagué yo? para que lo hagan ceniza yo quiero que me den a mi familiar si pagué para que toque Phil Collins quiero que toque Phil Collins ay que no me mandan por favor